Vamos a hacerle pues, ¿cómo están? ¡A todas madres! ¡Venga cabrones! ¡Venga huevón! ¿Están listos cabrón? ¡Estamos listos! ¡Venga cabrón! ¡Venga cabrón! ¡Venga cabrón! ¡Venga! 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 ¡No! 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 5.30 de la mañana, aquí estamos y la música, brincando, es inigualable esta emoción que se siente rumbo al maratón. ¡Agradece a la vida por la salud! ¡Venga cabrones! ¡Venga cabrones! ¡Desde México! ¡Venga huevo! Esto está de locos, una multitud de gente que nos acompaña en este maratón. ¡Qué gusto poder correrlo con mi papá! ¡Venga huevo! Se prepara también 21K. Se prepara 21K para la salida en breve nada más. ¡Venga cabrones! ¡Venga cabrones! ¡Correr con mi padre! ¡A huevo! ¡Venga! ¡Desde dónde vino nada más! ¡Desde México! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por estar! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! Van unos cuantos kilómetros en mis piernas y como siempre, los primeros es diversión, es fiesta, pero yo sé que vendrá lo peor, así que vamos disfrutando paso a paso. ¡Venga! ¡Vamos! ¡No puedo ver a trotar la columna hermano! ¡La rodilla se le chingó! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Después de tantas semanas! ¡Hoy nuestro sueño juntos hizo realidad y aquí estamos y vamos a llegar completitos a esa meta! ¡A huevo que sí! ¡Vamos por esos 42! ¡Como siempre! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Venga, venga! ¡Qué es eso México cabrones! ¿A quién vienen a apoyar? ¿A todos o a uno? ¡A todos! ¡A todos! ¡Perfecto! ¿A qué hora se levantaron? ¡A las cuatro! ¡A las cuatro! Gracias por estar, Dios me las bendiga mucho. Kilómetro número 10 y la verdad está muy chido el ambiente, la gente, muy, muy cálida. ¡Me encanta, me encanta! ¡Vamos súper, súper bien! ¡Anda Miguel, ¿cómo te sientes? ¡Qué cabrón! ¡Gracias por estar aquí México! ¡Tú gracias, bendito seas! ¡Vayan a las mejores! ¡Que Dios sea, viva! ¡Que la posibilidad de vivir! ¡Quiero el corazón! ¡Gracias por correr en nuestra ciudad! ¡En Medellín! ¡Sí señor! ¡Se les quiero mucho! ¡Déjimo! ¡A los chocos mexicanos! ¡Bienvenido acontos de los chocos mexicanos! ¡Legipo! ¡Eh! 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 ¡Sé puro! ¡Gracias! Vamos a llegar juntos Es pinche metal como siempre Es todo Es pinche corazón de la mano Dale, dale Puta madre Nunca me había llegado el muro Al kilómetro 21 Y ahorita lo estoy sintiendo así Yo ya estoy aburrido Y ya no quiero estar aquí Mi mente me grita Salte, vámonos ya a tomar un café Y son los momentos que hay que salir adelante Y hay que gritarme Dale cabrón desde aquí Vamos en el kilómetro número 30 Y me está costando muchísimo trabajo Pero vamos bien Ir al lado de mi papá Lo vale todo Mis ampollas están de moda Sexy sudor Sexy Vamos muy bien Vamos Gracias ¡Órale cabrón! Mi padre vino Nos faltan 5 kilómetros De verdad La emoción, la experiencia Más chingona que he vivido en mi vida Algo que no imaginé Y que hoy en día La madre La motiva cabrón Venga Se acabó esto Gracias por estar acá Gracias por estar acá De veras Ya falta muy poco Ya falta muy poco Para que este maratón se concluya Pero en ese momento Acabo de sentir un fuerte dolor Arriba de mi rodilla derecha Yo no sé qué es Yo no sé si es mental Pero ya le dije a esta parte Que ahorita no Que después Me empiece a doler Ahorita vamos a cruzar la meta Y así va a ser Y ya va a doler No hay explicación Dale hermosa No hay explicación Y aquí estás Y todavía pagas Kilómetro 36 Y de verdad Ya me duelen las piernas Me siento cansado Los kilómetros me han pesado Pero mi papá me motiva Verlo aquí al lado de conmigo Me ha dado muchísima motivación Ver que él no se ha bajado No, no, no No sé cómo explicarlo Me saca esas ganas De seguir adelante Y verlo a él Vaya Me motiva muchísimo Kilómetro 41 Las emociones a flor de piel La gente Todo, todo, todo Se ha convertido en una odisea De verdad que Me siento súper emocionado Estar aquí con mi padre Ha sido lo mejor No me imaginé Que a mis 29 años de edad Pudiera correr un maratón Al lado de mi padre Fuera de México No saben lo chingón Que se sienten Poder cruzar la meta Con mi padre Y no me惹 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!